Hola mi niña, sé que vienes tomada, escuché tu llegada, pero tus reproches no entran en mi cama. Sé que no quieres que todo ha terminado, que yo no he valorado, que solo con copas duras olvidarlo. Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando, quiero ser la copa que ayudo a olvidarlo. Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo, y no cabe duda que nos adoramos. Solo que la fuerza de nuestra cabeza nos tiene trastornados.